Desde que saltó la noticia sobre que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira, la prensa no se desprendió de sus movimientos ni un segundo. Así fue como se dio a conocer que la tercera en discordia llevaba por nombre Clara Chía, una joven que trabaja en su empresa Cosmos. Los medios de comunicación ni la dudaron, por cielo y tierra buscaron saber cada mínimo detalle de este nuevo personaje. La colombiana, por otro lado, negociaba con el dolor y se refugiaba en sus hijos y la música. El tiempo avanzó y la nueva relación conformada por el empresario y la joven prosperó hasta nuestros días. Actualmente, la pareja ya no tiene problemas de salir al compás de las fotografías, por el contrario, parecen estar acostumbrados. Sin embargo, hablar es algo que no se lo permiten. Recientemente, apareció un vídeo que rápidamente se viralizó en Internet. Publicado por el medio Chance recogen la secuencia de cuando los periodistas abordaran a la pareja y le consultaron qué pensaban sobre el lanzamiento del nuevo sencillo de la colombiana. Un momento notablemente incómodo para la joven y el excentral que rápidamente intentaron esquivar los micrófonos, las cámaras y por supuesto las preguntas. Clara, incluso, decidió taparse el rostro con su bolso. Comillas. Gerard Piqué reaparece con Clara Chía, que intenta taparse el rostro con el bolso mientras él acelera para marcharse rápidamente, redactaron en Chance. De esta forma, ambas reacciones van en sintonía con lo que ya se conoce de la pareja, escapar ante la prensa. ¿Llegará el día en que la excamarera se disponga a hablar? No lo sabemos, pero estamos seguros de que la información que siempre buscan los medios se encuentra por el lado del excentral. Sin ir más lejos, en el programa Espejo Público de Antena 3, Lorena Vázquez aseguró que habló con el círculo íntimo de Piqué, quienes le dijeron que él no sabía nada de la canción y mucho menos de la colaboración de Milán y Sasa. Me he puesto en contacto con el entorno del futbolista. Me aseguran que él no sabía nada, ni de manera oficial por parte de Shakira y su equipo, ni lo sabía por parte de sus hijos, detalló la periodista. La reacción de Piqué sorprendió a más de uno, como así también lo hizo Shakira al mostrar a sus hijos en el vídeo, una decisión que la propia Lorena García criticó. Soy muy fan de Shakira, la canción me gusta mucho, pero la instrumentalización de los niños en este caso es máxima. Comillas. Parece que los niños están hechos a su imagen y semejanza. Tocan el piano, cantan, tienen ese halo creativo que tiene ella. Es verdad que ella es una chica muy virtuosa, inteligente, con mucho talento, pero estamos hablando de dos niños que tienen un padre y una madre y ella no puede educarlos de parte de la madre.